Voy a pasar 24 horas en mi cuarto Amigos si vamos a pasar 24 horas aquí en mi cuarto esperaba hacer un vídeo así antes que nada, empiece dejando un gran like, suscríbete, que no te estoy junto, suscríbete por favor y así hagamos más los fotos, ya sabes, si quieres unirse parte de esta familia tienes que hacer eso, sufríete y aquí y esto, bueno estamos pasando, vamos a agarrar esto aquí, el control, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en el televisor bueno estamos pasando, vamos a ponernos cómodos bueno estamos pasando el 24 horas aquí, yo solo no tengo a nadie vamos a ponerle pausa al televisor, si quieres que haga un 24 horas ignorando a todos los postrover o la familia postrover, dale like suscríbete a este vídeo, ya sabes, seguimos viendo el televisor bueno estamos viendo la televisor aquí bueno voy a mostrarle cosas cosas aquí en el cuarto bueno vamos venga ustedes son mi familia, los alimentos, mi familia, esto ahora mismo la, la, mi nana está haciendo la comida bueno voy a mostrarle esto aquí este soy yo mi madre, mi sobrino, mi hermana esto dice WAKAPE aquí una cosa aquí esto y otra cosa que te llaman acá mi esto mi lámpara otra cosa que te llaman yo hola mi croce mis CDs ya tengo mi playstation, mi cámara las gorras, ah pese estoy sorteando esta gorra si se lo quieres llevar, lo único que quieres hacer es seguirme en mi instagram es muy importante eso darle like a todos los dios míos suscríbete y listo ya sabes, si se quiere llevar esta gorra, bueno empecemos con el video bueno tengo muchas cosas más aquí abanico, mi cama, mi deliciosa cama vamos al sillón, vamos a quitar el corte del aire tengo mi inspecsor, todo estoy cómodo, acá tengo mi sillón allá tengo hashtag photocriti y acá también tengo hashtag acá, ahí, ahí a mi muleta la tengo allá mi, mi aro de luz mi, como se llama mi las cuerdas del cuarto todo esto dale like, suscríbete si le está gustando este hermoso video ya sabes que estos videos los hago con tanto el cariño, con tanto esfuerzo sabes que yo, yo, yo pongo mucho esfuerzo en todos estos videos de los paseos y si quieres que los paseos vuelva pronto, ya sabes tienes que estar suscrito ahora mismo y seguime en mi instagram que eso es importante familia importante ya sabes, suscribas ahora mismo los controles para ver el televisor los controles ah, mi inicial game mi inicial game acá tengo otras cosas tengo muchas cosas aquí tengo muchas cosas aquí tengo muchas cosas aquí mi maestro mi ventana para ver la vista afuera, todo todo para ver demasiadas cosas todo aquí tengo ah, mire balda mi, mi mi muñeco favorito ya sabes ya sabes si es el muñeco por allá tiene que seguir tengo muchas cosas eso tengo que comprarlo ni me lo compro mi hermano ya sabes pues bueno hasta acá voy a voy a dejar el video dale like suscríbete seguí mi instagram y nos vemos en un próximo video como siempre que yo digo pues chao este abrazo le mando un besito hasta vosotros hasta vosotros hasta vosotros